gente os pongo en situación como ya sabéis hace ya tres añitos que subí la guía del santuario de yoke pero por aquel entonces el juego era nuevo yo quería subir todas las guías posibles para crecer un poquito en youtube no así que tuvo sus frutos esa guía dado que tiene ya sus 400.000 visitas pero lo hice deprisa y corriendo no sabía que iba a tener tanta repercusión ese vídeo y pues no lo grabé en mis condiciones más óptimas no así que os traigo esta guía actualizada para todo aquel que le pueda ayudar y ya de paso pues lo veo un poco con gráficos hd así que bueno el santuario es sencillo de entender sencillamente en la pared del fondo del santuario tenemos una serie de constelaciones y sencillamente tenemos que contar cuántas hay de cada tipo y una vez contadas pues vamos a la parte inferior donde está la puerta de hierro a la izquierda y a la derecha tenemos las mismas constelaciones representadas y dependiendo de cuántas haya de cada tipo pues cogemos una bolita y la colocamos en su lugar no sencillo de entender y en esta actualización de dicho santuario pues os enseño a conseguir el cofre también no que la mecánica es la misma contar constelaciones y dependiendo de cuántas haya de cada tipo pues poner la bolita en uno u otro lado no así que espero que te sirva este vídeo actualizado 2021 y nada si eres nuevo en el canal y te ha servido pues suscríbete que te sale gratis y si necesitas algún mando para switch unos cascos teclados ratones lo que necesites pues echar un vistazo a la página de y si smx y utiliza el código zinc que lo tenéis a la descripción toda la información para un 7% de descuento en todos los productos de la página da igual si es un mando unos cascos lo que sea así que dale ahí aplicar el código suscríbete déjate un buen me gusta y hasta la próxima crack y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!